y hola trotuita que hacen yo nos vamos a caer en un gran vídeo del ayer of the art tercer capítulo al canal yo ando re cagado como siempre porque porque son las dos de la mañana acá de noche acá pero bueno no sé cuándo lo voy a su libre sea a las 7 de la tarde de la tarde horario argentina siempre los suelos suelto se todos los días sin parar a que se termine quiero que se termine más que nada respirador respirar o no recuerda eres un profesional tan solo son los primeros trazos después ya va solo después ya va solo perfecto donde está la dificultad perfecto tengo miedo esa la dificultad que no quiero pasar por esa puerta perfecto así que nada vamos a ver esto odio incluso ahora perdido te lo mereces al cabalo muy bien perfecto tortuitas tortugones en los capítulos anteriores supimos que hay un pintor digamos es una encontramos esto digamos lo pongo acá lo leen ya lo leímos el capítulo anterior así que nada vamos a comenzar es un pintor la casa de un pintor que una familia una una hija ok hola ok se cerró ahí tiene una hija el pintor y tiene una mujer en lo cual no sé ni si somos los empleados del pintor la mujer la hija no sé aaaay 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 una una tengo miedo vamos a entrar entramos acá perfecto lol entramos entramos uy que pasaba si lo ponemos de de allá perfecto vamos entramos vamos subiendo no queremos bajarnos antes que queremos ir de acá no queremos ir de acá uuuh papá que era eso que era eso gente te he copido yo te he copido me quiero ir nos queremos ir listo perfecto esta no sé que era eso no sé que era eso ok perfecto abrimos yo me quedo acá a vivir toda la vida acá ok viento lluvia vamos a abrir esta puerta no se puede abrir esta puerta no y esto que hay acá ok 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 nada nada perfecto escuché una puertita me parece a mí aaaay aaaay esta cara de miedo que tengo ahí dios 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 que es un cuadro pensé que era alguien gente uy voy a cerrar acá pensé que era un cuadro ya ve perfecto debe de salir alguna puerta uy mirá mirá estimado señor aunque puedo entender que esté disgustado y no siento más que empatía por su mujer y usted debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted es referente a esta a esta que a esta cuestión cualquier injerto de piel es extremadamente complicado y conlleva un gran riesgo de hecho esto le aseguro que mis compañeros y yo del site no sé que hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer perfecto se habitaba mal personalmente estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado o sea que le habrá pasado no tiene la mujer del pintor tiene lógicamente todo el derecho a opinar y puedo entender que esté disgustado sea el pintor se habrá enojado con el médico no lo que no llevo a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona o mis compañeros vaya a mejorar la situación o sea de la mujer del pintor como ya he dicho anteriormente comprendo a pensar que se abrió la puerta me cabo todo comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés perfecto últimamente y no presentaré una denuncia si usted cesa toda correspondencia futura permitirá aclararle de una vez por todas que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros familia oa mí mismo estaba re loco el pintor re chapita si desea asistencia psicológica mi secretaria le puede facilitar el contacto de varios especialistas que estarían más que encantados de ayudarle en este momento tan difícil está está bueno del médico está porque obviamente el tema de la ley mundialmente una amenaza se pena por cárcel o es una demanda muy es algo grave una amenaza un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted william el médico clínico perfecto hasta ahí se terminó la carta yo quiero seguir leyendo pero no se puede ok y esa musiquita tan linda es muy chiquita ok entramos acá ahora voy a cerrar con las dudas no quiero una sorpresa un cuadro que de pintura y hay alguien tocas porque has parado esa melodía era perfecta cariño por favor solo un poco más al menos hasta que acabe de pintar esta parte o no me hagas suplicar se enojo quien se enojo ese puede ser el pintor y what the fuck se escuchó una puerta no what 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 yo me voy de esta habitación parece la la hija supongamos yo estaba acá y escuché un algo que sabría y era lo sé no sé me da un mal rollo entramos acá y nos podemos a no por acá vinimos y se puso esa luz perfecto muy bien a ver y acá qué onda qué onda acá son cuadros cuadros perdón son estoy tan asustado qué qué pasó son coso no cerrado perfecto vamos a ir por acá no tampoco nos vamos por acá perfecto hay mamá qué me quiero ir a qué me quiero ir a y esto qué es esto hay un cuadro me cagué todo y esto se puede ir a what the fat a todo se está quemando no what y esta es una perfecto o una pareja pues el pintor y su mujer no nos la quedamos porque no nos la quedamos no es que no hay que desaparecer nos la quedamos no sé dónde con qué botón se agarra las cosas que no nos quedamos más que nada estoy a las 2 de la mañana grabando esto estoy solo estoy re cagado perdón la expresión la palabra tengo miedo apá está cerrado tengo miedo no ay 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 no ya quiero apagar este cosa yo ay 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 me agarró una piel de cash de cascina y desapareció eso no lo agarré yo me parece ay 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 tortuguitas tortugones me estoy cagando me estoy cagando todas las patas a ver si puedo ir por acá a ver si puedo ir por acá a ver si puedo no 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 perfecto 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 me quiero que quiero apagar esto tortuguitas tortugores como dice el título no para altos aptos para sensibles entonces yo me estoy volviendo sensible más que nada una rata perfecto muy linda divina la rata ok una cartita y divina signo de alerta en la siguiente lista sea un que anumera los síntomas más comunes de esquizofrenia normalmente diagnosticados entre las edades de la 15 y 25 años 15 y 25 años también puede afectar a gente mayor es por el juego no está bien esto lo explica por el juego en la siguiente lista se anomenan los siguientes los siguientes síntomas comunes de esquizofrenia normalmente diagnosticados entre las edades de 15 y 25 años también puede afectar a la gente mayor estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia y no significa que deba ser tratado como una evidencia contundente de esta aflicción particular para poder obtener un diagnóstico fiable hay que contactar con un especialista psiquiatra psicológico sin expresión mirando a la nada si movimientos faciales y no involuntarios y insomnio no lo he notado a no esto es también esto que pasa esto es una nota del pintor no puede ser posturas y gestos fuera de lo común perfecto esto era del pintor perfecto no igual les aclaro que esto es como que el juego le está dando a entender a ustedes al público que si tiene algún problema o algo que lo tienen que consultar con un médico clínico para ver si pueden ver algo de terror o no aviso aclaro advertencia bueno el pintor dice sin expresión mirando la nada si movimientos tratados que lo leen tac propenso a enfadarse resentimiento más pasivo agresivo falta de motivación si tendencias suicida con signo de pregunta no sé si no el juego le dice a los jugadores o o es el pintor que lo escribió no sé entonces yo no sé por qué estoy grabando esto a las 2 de la mañana sinceramente me está loco decidete justito lo que dije si ya me decido ya me decido vamos a seguir no es usted pero vamos a seguir es como que el juego me está escuchando no un poco más parece el juego no se escucha ahí está el título el juego no se escucha parece esto que no estás escuchando jueguito la estoy cagadito ay mamá ay mamá me quiero ir mamá me quiero me quiero me quiero ay no me voy antes que agarre ay mamá ay mamá me quiero quiero ay 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 me aviso el juego me aviso que me de sida y nos quedamos entramos ay 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 quiero mami, tengo miedo, estoy jugando un juego de terror a ver mirá la cara de este vamos a poner un poco de onda porque si no, no puedo ir por acá ¿escuchan eso? ¿qué es eso? escuchamos como un sonidito hay un vaso de agua, perfecto se cierra en la cara, perfecto ok, ok ay, ay, ay ¿vieron eso? este cuadro ¿qué es eso? yo me quiero ir igual de ay, ay, ay ay, ay, ay ay, no no sé por qué miro para atrás no quiero mirar para atrás vamos a ver si bien ese cuadro no sé por qué nos vamos, nos vamos por acá nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos ¿qué dice acá? ¿qué dice? no puede deshacerse ¿de quién? no puede deshacerse no, ¿qué dice acá? no puede deshacerse ¿qué? 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 ¿entramos al vidrio? como que al cuadro, ¿no? ¿podemos volvernos? como que el otro lado es como que estaba maldito, ¿no? ay, 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 ay ¿qué dice acá? no puede deshacerse ok mirá, mirá mirá, qué lindo mirá, un mundo ¡wipi! ¡wipi! por allá está mi casa mirá ay, no, no sabe, ¿no? bueno, bolván vamos, nos vamos nos vamos ay ¿qué? se escucha un perro ¿qué? ay, 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 ay ¿qué pasa con el perrito? no uff uff what the fuck ay, que estoy cagado ay ay, ay, ay no sé, no sé buen chico me dice ¿qué? ¿qué me está tratando el perro? no sé, no sé siento como que yo me voy yo me voy yo me voy no no me voy no me voy sí, sí entonces queda más terror sí ay ¿quieres esto también? no, no quiero esto no quiero no quiero me quiero ir a ¿quieres? a ver a ver no, no podemos a ay, 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 ay quiero a mi mamá ay, 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 ay hola silla hola, 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 hola esta es la silla que se movía ¿no? una silla de ruedas hola, hola, hola ay me voy, me voy sillita de ruedas la re ay, ay, ay aaa 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 hola hola a ver perfecto ay, tengo miedo ok vamos a ver lindos cuadros no me voy a poner a ver los cuadros estoy a ver este mirá la cara estoy re perseguido mal estoy perseguido gente estoy perseguidito ay metí ay nos vamos para el otro what the fuck mirá mirá qué lindo esa me da la cara uff 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 no era mi intención era era un chiste ay 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 era un chiste era un chiste che ok ok seguimos a la rata o no la seguimos eh esta silla no me gusta con la vela vamos a vamos a seguirla no sé por qué seguí esta no a ver que hay del otro lado hey no te me cierres me están tomando el pelo bueno vamos a elegir esta ay 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 no no quiero elegir si bueno si quiero una linterna quiero una ay qué pasó ahí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué quiero que se termine ay ay mamá ay mamá ay mamá me quiero ir de esta casa va me quiero ir me quiero quiero que termine el capítulo estoy solo a las dos una casa se cerró se cerró gente se cerró la casa digo la casa obviamente está cerrada pero es como que voy por what the fuck se abrió bueno decidiste querés que entre o que ay 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 vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir a ver qué onda vamos a abrir vamos a abrir mira qué lindo mira el dibujito 6 de abril he encontrado esta mañana su pequeña colección de botellas vacías he reaccionado he reaccionado mal sé que también es difícil para él pero por dios debería ser más listo con una niña pequeña en casa es muy irresponsable por su parte what the fuck ay 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 el pintor y su mujer no what the fuck what the fuck quien viene quien viene se mueve la pared no quien está no no hay nadie no no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie chito chito despacito se va 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 joder tu mamá no te tenga miedo no hay nadie 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 andate a ver si voy a abrir voy a abrir voy a abrir y todo ah mira una llave no la había visto una llave ok yo no me iría para allá cerrate no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie no me digas que este no me digas que se metió adentro del del cuadro ay ay yo me voy ay 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 por acá por el otro lado no sé me voy para cualquier lado vamos vamos una un bastón esta casa es impresionante pero esas escaleras con estas piernas tendrás que llevarme a cuestas hasta el dormitorio cuando nos mudamos se escuchó una puertita otra más que lindo que lindo divino ok como ya el primer capítulo vimos que el bastón esto del dormitorio del pintor perfecto que no sé que le pasó le pasó se le quedó sin ay mamá cuando termina esto se le quedó sin se quedó sin como es esto se quedó en un hotel en un hotel o iba a un hotel se prendió fuego el hotel más que nada entonces pasó eso estoy concentrado perdón si hablo como un tolobu acá acá gente y eso estaba allá en el primer capítulo ay mamá se cambió se cambió no uy cuadro este o sea que tenemos que poner esto acá vamos me da curiosidad vamos a abrir no sé por qué hago esto cosa que no hay que hacer pero bueno un juego de terror obviamente dejá de terror ahí está a ver qué tema ponemos qué es esto ok perfecto hay que a rodar perfecto muy bien what 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 hoy no duermo gente hoy no duermo qué pasa qué pasa qué pasa tan negro esto no empezó a estar en negro perfecto a ver del otro lado qué es lo que pasa bueno me voy me voy mi gente y esto y hacemos así what 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 se escuchan como sonidos más que nada la pareto en negro se puso en negro cuando what cuando vino esa persona o sea persona no sé se quemó toda la casa en el primer capítulo gente vimos como en una nota decía que se habían se habían prendido fuego del pintor me volván sé si me voy a decir un tarro y un tubo de plástico ya había suelido gasolina anteriormente sabía como pagué el tubo en una vena y se me llenó la sangre después puse el tubo en el tarro y no paró de salir el sabor de copero me hagan toda la noche ¿por qué no pensé en una seringua? perfecto perfecto ustedes los leen también yo lo voy leyendo quería sacarse sangre de alguna forma puso un tubo acá o algo está la sangre agarramos perfecto nosotros queremos un poquito de sangre no sé si es un fantasma no sé de quién entonces cariño qué diablos estás haciendo qué te dijo el médico sobre no hacer esfuerzos deja eso en paz no sé si irá a ningún sitio no se irá a ningún sitio de esto ok no sé gente si vieron que en el primer capítulo fuimos al sótano que vimos esto en el sótano más que nada entonces bueno no sé si hay algo más para ver por el momento vamos a ver mira cómo quedó la cama hecha pipa nos vamos nos vamos de acá nos vamos nos vamos perfecto bueno no nos vamos nada entonces no nos vamos nada qué tenemos que hacer con esto no a ver escuchamos pasos ok ah y acá vuelve que a la normalidad no ah perfecto está bien está bien perfecto a ver qué es lo que sucede supuestamente volvemos a la normalidad digo supuestamente supuestamente ok ahora se pueden abrir la si los cajones se pueden abrir ahora y esto qué es no puedo espacio aprieto espacio ahí está ladrones de prótesis va a estar bastardos inestables no puedo costearme otro por qué coño la pierna la boca pintor nos vamos si no hay otra puerta con gusto nos nos vamos ah mira que lindo a esto ya lo ya está tortuguitas tortugones dejamos dejamos este gran capítulo acá tercer capítulo la forma emerge tremendo y no podemos abrir otra no todavía no así que nada tortuguitas tortugones espero la hayan pasado genial yo la pasé divino a las 2 de la mañana grabando solito y toques a lo mismo perfecto es como si va nosotros vamos encontrando nota cada capítulo y esto se va es como es una nota que se va armando como un rompecabezas esto de acá era el primer capítulo te lo mereces creo que también entonces vamos una lápida una lápida es algo cuando te morir pero bueno a ver a ver que hay acá que se yo vamos a ver acá es como que estamos en el lobby cuando hay una partida te mandan al lobby como que estás a salvo no supuestamente supuestamente así que tortuguitas tortugones una biblia esto son las cosas que vamos encontrando en la casa el álbum hermoso álbum divino uy esto a esto lo que encontramos de las notas muy bien no aguanto verte así no estás bien estuviste temblando y subando durante toda la noche y ahora estás ahí de nuevo encerrado en tu taller como siempre todo este sentido de artista torturado tiene que parar tremendo tortuguitas tortugones tremendo la forma emerge muy bien ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de la year of fear chao 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 Gracias.